Por permitirme estar acá y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la ronda de preguntas primero, así como nos organizamos. Buenas tardes, quiero hacer un par de consultas. Llegaste a Paraguay por el recibimiento de la gente, lo que te ha dejado eso como conclusión en este momento. ¿Cuál es el balance de lo que ha sido la temporada con tu equipo? La verdad, muy agradecido con toda la gente de Paraguay. De hecho, cuando estaba allá todavía no jugando, siempre me mandaba su mensaje, mucha gente. Y obviamente eso ayuda mucho porque no es fácil la cultura, otra cultura, el idioma. Y bueno, no es fácil sentir ese apoyo de la gente de Paraguay, la verdad que bueno, me ayudó mucho. Y bueno, el balance es muy positivo, es muy positivo terminar así. La temporada, obviamente consiguiendo que nuestro club pueda jugar una competición europea. Entonces, creo que es todo positivo. Además, puede marcar mis goles. Y bueno, estoy muy contento y creo que esto me va a ayudar mucho a motivarme más para seguir trabajando. Gracias, Julio. Tocar dos puntos, lo de tu gol justamente que está para, o sea, está como candidato a uno de los mejores de la Premier. Y el otro momento que viviste hace poco con Miguel Amirón, seguramente lo solucionaron, el intercambio de camisetas. Las dos opinas sobre ese punto. No, de hecho, los goles siempre cuando uno convierte es lindo, se pone contento. Pero, además, tengo de cerca a mi familia y eso le da un toque de sabor diferente, marcar goles. Que mi mamá me vea jugando en la Premier League y mi papá también, me llena mucho de orgullo. Y nada, lo que pasó con Miguel creo que se entendió mal. La verdad que, como había explicado, yo nunca voy a querer pelearme con él. Y sí, después hablamos, quedamos todo bien. Y bueno, obviamente yo me siento muy contento con él porque, como había dicho, él está pasando un gran momento también. Y obviamente uno se pone contento porque eso va a ayudar a la selección. No, creo que mi familia, como siempre digo y voy a decir siempre, mi familia es mi pilar. Obviamente yo converso mucho con mi papá y con mi mamá también. Y bueno, no veo por qué alzarme si meses atrás no estaba jugando. Entonces, para mí es todo normal. Obviamente uno se pone orgulloso porque pudo conseguir sus objetivos. Entonces, yo me pongo muy contento cuando veo a mucha gente saludándome. Y la verdad que, crea o no, a mí me enorgullece mucho. Me va a piel de gallina cuando veo a mucha gente acercándose a mí. Entonces, me pongo muy feliz. Y entonces, el gol, creo que el gol olímpico me gustó mucho con libertad. Porque solamente lo veía en los videojuegos. Pero creo que contra el Manchester City es el mejor gol que he convertido. Eso, entonces, si se da, pues bienvenido sea. Y si no, pues eso me va a dar mucha motivación. Porque esos clubes que le mira a uno, creo que se dice que está haciendo bien tu trabajo. Entonces, eso te pone muy contento. Y si se da, pues bienvenido sea. La consulta de cómo llevas esta carga, digamos, anímica. Porque estar en la cima no es fácil. Todo un país, incluso como Esperanza, a vos y al Mirón. ¿Cómo trabajas para administrar eso y que no se convierta en una mochila, sino más en una motivación? Yo creo que no comparto eso contigo. Yo no me considero estar en la cima todavía. Sino que me considero un chico que quiere aprender cada día. Que le mira a muchos jugadores. Yo le tengo a muchos jugadores como ejemplo. Y trato de copiar todo lo bueno. Creo que eso es lo que yo busco. Busco mejorar. Obviamente, yo sueño algún día poder ser un gran jugador. Y bueno, que mucha gente me lo reconozca. Ahora lo estoy viendo de a poco y eso me enorgullece mucho. Gracias. ¿Roberto Azari en esta temporada para vos? Mucha. La verdad que mucha porque él me dio la oportunidad de poder debutar en la Premier League. No es fácil comprenderle también a él. Creo que tenés que estar muy bien mentalmente. Pero la verdad que eso también me ayuda mucho a mí como persona y como jugador a poder crecer. Y la verdad que es muy importante. Está siendo muy importante mi carrera. Y creo que en la siguiente temporada voy a aprender mucho también. Consultarte. La gente quiere saber. ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol de Inglaterra y el fútbol paraguayo? Yo primero que todo creo que es el idioma, el país, porque es totalmente otra cultura, otro idioma, otras personas, otros compañeros. Creo que eso es la gran diferencia que yo encuentro. Y la verdad, mi día a día, no sé, yo soy un chico muy tranquilo, un chico muy casero. Así que nada, me gusta estar mucho en casa. Así que creo que ese es mi día a día. Sí, como decís, me tocó jugar varios partidos también en la SU-23. Y lo que yo resalto mucho es que cada personal trata como igual a la Premier League de primera. Le trata igual y creo que eso es muy importante porque desde abajo ya te sentís un jugador ya consagrado. Eso te hace sentir ellos. Y creo que eso ayuda mucho a que todos se puedan motivar también. Y la verdad que jugar en la SU-23 me ayudó mucho a que yo pueda tener roces también. Revisando, he visto que salió nominado. Y la verdad que me sentí muy orgulloso porque en mi primera temporada me puedan reconocer así. Entonces, yo y mi familia estamos muy contentos de que estemos ahí porque no es fácil. Hay muchos jugadores muy buenos y que a uno le reconozcan, la verdad que me pongo muy contento. Y sí, los sudamericanos son mis compañeros los que me ayudan y me ayudaron cuando yo llegué. Porque el idioma es muy difícil y es difícil poder hablar con todos. Y ellos fueron los que me ayudaron mucho. La verdad que muchos jugadores estamos pasando por un buen momento. No solo yo, sino que muchos jugadores, como todos sabemos. Y la verdad que uno trabaja siempre para poder estar en la selección. Como había dicho en un medio, que muchas veces mucha gente quiere menospreciar a Paraguay por no ir a un mundial o por no ser muy reconocidos. O por no tener muchos jugadores en Europa. Entonces, estoy muy ilusionado, muy ansioso también de que comience la eliminatoria. Creo que va a ser mi primera eliminatoria también, si Dios quiere. Entonces, las mejores sensaciones. Julio, hola nuevamente. Hablaste de no tener muchos jugadores en Europa y hoy salió un rumor o quizás algo que puede concretarse a futuro. De un ex compañero tuyo, Diego Gómez, habló de la posibilidad de que pueda ir al Brighton. La verdad que no sabía eso. Ahora me estoy enterando. La verdad que me pone muy orgulloso que a un jugador para ellos le puedan mirar de afuera. Creo que se lo merece él también porque como veo muchos partidos de libertad, veo que se está resaltando mucho. Nosotros estuvimos desde las inferiores en libertad con él. Me han pasado muchas cosas y bueno, ahora que me entero, eso me pone muy contento. Vamos a decirle que traiga unas chipas allá y vamos a compartir un poco. La verdad que es muy bien porque como vos estás comentando, hay muchos jugadores que están pasando un buen momento. Y eso la verdad que ilusiona mucho. Da de que hablar mucho. Entonces, que bueno, yo me pueda sentir parte también. Eso me pone muy orgulloso del lugar donde me toca ayudar. Yo siempre voy a dejar todo. La verdad que ilusiona mucho, ilusiona mucho. Y yo estoy muy ansioso de que llegue a las eliminatorias. Creo que este amistoso no va a servir mucho de cara a las eliminatorias. Creo que desde ahora tenemos que tomarlo con la mayor seriedad. Porque bueno, creo que todos buscamos que a Paraguay le puedan reconocer y valorar como se merece. Quiero darle mi tiempo también a mi familia. Creo que se merecen ellos porque ya van mucho tiempo sin verme. Mis abuelos que bueno, ya se ponen viejos también. Y bueno, le agradezco también a todos por comprenderme. Y bueno, pedir disculpas otra vez. La verdad que no es porque no quiero hablar. No hablo muchas veces. Entonces, agradecerle a toda la gente por su cariño y a todos por todo. Por el apoyo que le brindan a todos los paraguayos que están afuera. Porque la verdad que es muy importante. Hay muchos medios de afuera que le alzan mucho a sus jugadores. Y bueno, que ustedes también puedan hacer lo mismo. Eso motiva mucho. Y muchas gracias.